...del centro de masa considerando inclusive su existencia arquitectónica, ¿no? Pero ¿cómo es que se obtiene dicho centro de masa? Este es lo que acá de la ventana se puede borrar. Entonces, ¿cómo es que se debe determinar el centro de masa? Podríamos decir también como diafragma rígido, la losa es una gran placa horizontal. Por eso que arrastra a todos. No olvidarse del centro de masa. Tiene tres grados de libertad y tiene tres restricciones. Tiene tres grados de libertad y tres restricciones. Los grados de libertad que tiene... ...desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Y las restricciones... ...desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Ahí están las restricciones, ¿no? ...del centro de masa. La determinación del centro de masa. Primero, determina el centro de masa inicial. Centro de masa inicial. Para determinar el centro de masa inicial... ...viene a ser la suma de los pesos por sus coordenadas centroidales sobre la suma de los pesos. Ahí está. Suma de pesos. Y viene a ser el peso de los elementos de corte. Porque vamos a trabajar. Porque va a arrastrarse el elemento de corte. X sub I, Y sub I... ...vienen a ser... ...las coordenadas... ...del elemento de corte, coordenadas centroidales, se podría decir. Luego... ...este bloque del lado derecho se puede borrar. ¿Veis? V... Luego... ...ve... ... centro de rigidez se tiene como centro de rigidez el lugar geométrico donde la estructura se va a deformar menos es el lugar geométrico donde la estructura se deforma menos para determinar el centro de rigidez ahí está donde se utiliza como brazo y palanca en la otra dirección aunque se puede ser un momento donde está en la rigidez de cada elemento y finalmente se determina el centro de masa final que es donde voy a aplicar la fuerza o la masa en este caso fuerza lugar donde se aplica la fuerza en este centro de masa final viene a ser igual a x del centro de masa inicial más o menos la excentricidad en x y del centro de masa y del centro de masa inicial más o menos la excentricidad en y excentricidad en y por qué se coloca signos positivo o negativo estamos colocando por qué si yo tengo un centro de masa inicial mis coordenadas de referencia x y podría decir de que x del centro de masa inicial menos x del centro de eje y me salió positivo por lo tanto se corre la excentricidad de la dirección positiva de él eje y del centro de masa también me salió positivo por lo tanto corre la dirección positiva de él eje corre la dirección positiva pero si me fuese un caso distinto el que voy a obtener la de izquierda se puede borrar si en esta fórmula no van a intervenir son solamente elementos de corte columnas duros nada más los muros que están acortando a la rigidez nosotros no nosotros no intervienen en ninguno de estos pesos de coordenadas pero el tabique si lo voy a considerar dentro del peso sísmico esto no es peso sísmico esto es peso efectivo no es la masa o la carga de masa más cero por lo que es el 5% no esto es peso peso propio ¿no? peso específico por lo que es cada masa para el centro de masa estoy calculando peso efectivo peso efectivo no estoy calculando peso sísmico lado izquierdo se puede borrar y si yo tengo otro caso donde tenemos por ejemplo este caso acá como correría mi excentricidad en x y aquí y acá sería mi siempre más al final acá tengo mis mismas características x y y acá tendría yo que la diferencia de x del centro de masa inicial menos x del centro de quidem salió negativo la excentricidad se va a correr en la otra dirección y del centro de masa salió positivo hacia arriba entonces mi posición final sería hacia la izquierda y hacia arriba centro de masa final excentricidad en x excentricidad en y excentricidad en x excentricidad en y respecto a la excentricidad la norma nos habla del 5% también del 5% en la excentricidad longitud en x longitud en y coordenadas x y la excentricidad en x es el 5% de dicha longitud y en y es el 5% de dicha longitud la norma nos dice considerar una excentricidad igual al 5% de la longitud perpendicular al análisis hay que sentirle eso este lado derecho se puede borrar si si ahora si a la derecha lo que se tiene es lo siguiente acá está mi centro de masa y acá aplico mi fuerza en x será por una excentricidad en y entonces ¿qué dice la norma? se considerará el 5% de la longitud perpendicular al análisis ¿qué es lo que se dice? ¿cuál es la excentricidad? en y a eso se refiere no se refiere a que la excentricidad en x es el 5% de la longitud en y la excentricidad en y es el 5% de la longitud en x no a eso no se refiere la norma ¿no? en la 2014 lo ha aclarado un poco porque varias veces ha habido errores de interpretación en esto ¿no? y muchas veces hemos tratado de esclarecerle que no debería ser así y al final la norma ahora ya lo entiende lo ha redactado mejor lo ha redactado mejor entonces ¿qué es lo equivalente de su trabajo? por ser x momento en z por ser x por excentricidad en y ¿no? a eso se refiere la norma ¿no? análogamente para la otra dirección ¿no? entonces la dirección de análisis en x la excentricidad que voy a considerar es en y a eso se refiere ¿no? y se considera una excentricidad igual al 5% de la longitud perpendicular al análisis ¿no? restantes el análisis es en x la longitud perpendicular es esta y ¿no? es ya ¿no? ya muy bien ahí nos vamos a quedar vamos a hacer un receso y luego continuaremos pues con con la siguiente parte ¿no? vamos a hacer un receso un receso un receso un receso un receso un receso un receso